Música Hola corazones lindas, gracias por preferir y apoyar su canal outfits, espero disfrutes el video y me acompañes hasta el final Y si eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez y te gustaría formar parte de esta bella familia, te invito a que te suscribas Aquí vas a encontrar ideas, tendencias, como combinar y armar tus outfits y varias ideas más En la parte de abajo vas a encontrar un botón con el cual podrás suscribirte Y si aprietas la campanita te van a llegar las notificaciones en cuanto suba un nuevo video Para este video mis chicas, les traigo unas lindas opciones de outfits muy fashion en donde vamos a utilizar botines con estampado animal print de leopardo Estas ideas te van a encantar y son ideales para utilizarlas en temporada de otoño e invierno Los botines con animal print de leopardo los podemos utilizar con infinidad de prendas Algunas que se ven espectacular son con prendas en marrón Podemos ver algunas ideas de esta combinación con jersey y con abrigo Algunas de las prendas que no fallan para armar outfits con unos botines de leopardo son sin duda los jeans Los botines pueden ser de diferentes tonalidades azules, blancos, cafés y negros También podemos hacer outfits con leggings en color negro También podemos ver algunas ideas muy lindas y con un toque femenino utilizando vestidos ajustados en color negro Y si le agregamos sus botines de leopardo que tengan un tacon fino se verá lindo el outfit Estas son solo algunas ideas que te menciono pero verás algunas más Espero que estas ideas te hayan gustado tanto como a mí y me regales tu like Y si compartes el video en tus redes sociales y con tu familia me ayudarás muchísimo ¡Suscríbete al canal!